¿Qué es la empresa Barricalevaut? La empresa Barricalevaut, mundialmente conocida por hacer chocolates y productos de cacao de primerísima calidad, inauguró el martes 2 de diciembre una planta de 25.000 toneladas de chocolate y su sedáneo líquido en Paine. La planta producirá chocolate líquido y compuestos para una variedad de fabricantes de alimentos regionales y para las empresas de confitería ubicados en países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. La apertura de esta fábrica permite servir mejor a los clientes futuros y actuales en Latinoamérica, indicó Gerardo Elizondo, gerente general de Barricalevaut en Chile. El alcalde Diego Vergara le dio la bienvenida a la empresa a la comuna, comentando estar orgulloso de tenerlos en Paine. Para nosotros también nos llena de orgullo, estamos muy contentos como alcaldía, como comuna, de recibir una planta con estándares internacionales, con buenas fuentes laborales, con una patente interesante en la comuna de Paine y también contentos debido a que hayan pensado nosotros. Agradecemos a Andrés por haber pensado nosotros, gracias, por pensar en Paine. Bueno, a Gerardo le ha tocado mucho trabajo durante mucho tiempo acá. Bienvenidos a Paine, señores, agradecemos a todos su presencia. Bienvenidos a Barricalevaut, viva Paine y viva Chile. Gracias. Con su entrada en Chile, la empresa busca hacerse con parte de uno de los principales mercados de la región, con un consumo per cápita de 2,2 kilos de chocolate al año. La instalación en Chile es la séptima fábrica de Barricalevaut en Latinoamérica. La compañía opera dos centros de producción de cacao y una planta de chocolates en Brasil, así como una fábrica de cacao y dos factorías de chocolate en México. ¡Gracias!